El contralor departamental del Valle del Cauca, José Ignacio Arango Bernal y su equipo de trabajo se reunirán con la comunidad del centro del departamento en audiencia pública. El acto tendrá lugar en las instalaciones de la unidad central del Valle Useo este jueves, 1 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana. Durante el acto, la comunidad asistente será escuchada y podrá interponer directamente sus denuncias ante el contralor del departamento. Asimismo, recibirán una capacitación encaminada a fortalecer el control social y su relación con el ente de control. A esta audiencia están invitados veedores, organizaciones sociales y sindicales, autoridades municipales, servidores públicos, medios de comunicación y comunidad del centro del Valle en general.